Una vez, una vez quise volar Sin temer, sin temer a las tribunas El viento, que me tome pa' rocar A la orilla, a la orilla en la laguna Y que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero ¡Sale! Bueno, toda la raza bailadora ¡Fuy! 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 Los palos, los palomas que me quieran deser A decirte a las alzules Los palos, los palomas que me quieran deser A decirte a las alzules ¿Para qué? Para que me des cariño Sábado, sábado, domingo y lunes ¿Para qué? Para que me des cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy Para Guerrero ¡Que me voy, que me voy, que voy! Que me voy para Guerrero ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¿Cuándo lo hice con ella? Ya aquí, cuando lo hice con ella, ya ahí ya Cuando lo hice con ella sabe, sabeanking al Guapacha, Guapacha, Guapacha Está buena pa' bailar, Guapacha, Guapacha, está buena pa' gozán Guapacha, Guapacha, está buena pa' bailar, Guapacha, Guapacha, está buena pa' gozán ¡Uy! Hicimos un paseo también, ella no me quería platicar Ella dice que no, yo que sí, dice que guapachá, guapachá, guapachá Están buenas pa' bailar, guapachá, guapachá Están buenas pa' gozar, guapachá, guapachá Están buenas pa' bailar, guapachá, guapachá Están buenas pa' gozar ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! Si tienes más gota, ten mucho cuidado Porque algún día, se les puede ir Tenía un periquito No le corté la salita Ya se me había ido Pero volvió Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Estábamos triste Como queriendo llorar De ver al periquito Que no quería regresar Estábamos triste Como queriendo llorar De ver al periquito Que no quería regresar Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió De nuevo a su casita Se fue, se fue Se fue mi periquito Pero volvió Pero volvió De nuevo a su casita Y viene el sabor Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Y eso es Dios mío Se va Y se va bailando Y gozando ¡Hueva!